Bienvenidos al avance del capítulo 69 de la telenovela Secretos de Sangre. Neva muy contenta canta mientras arregla su ropa. En ese instante Parsh se coloca en la entrada de la habitación mientras la observa. Ella se sorprende un poco al verlo y algo apenada le da los buenos días. Él toma su equipaje para ayudarla pero ella no se lo permite ya que Junette pronto llegará por ella. Él se molesta y se va para la sala. Ella lo alcanza porque realmente le entristece esa situación de que él no pueda aceptar a su pareja. Y más porque ellos tendrán que interactuar mucho tiempo. Pero Parsh solo le dice lo que piensa y no acepta tener en sus vidas a Junette. Luego se coloca su saco porque ya debe irse y le deja claro que para su tratamiento no quiere verlo a él. Ella acepta. En eso recibe un mensaje de texto el cual la deja muy preocupada. En seguida le comenta a su hermano que le han informado que ya están buscando una copia de los casos que ella tomó últimamente. Y probablemente descubrirán que está sucediendo. Al escuchar eso Parsh toma los documentos y sale rápidamente. Luego se encuentra con Junette. Él lo saluda pero este no responde. Sin embargo Junette sigue normal y toca el timbre. Shailene se encuentra hablándole a Ilgaz pero él está algo concentrado y no le responde. Luego de terminar rápidamente le dice que ya ha descubierto lo que Neva ha hecho y que con eso Engin la amenazaba. Ella se sienta mientras escucha todos los detalles y comienza a ver todos los documentos. Y ahora piensa en la forma de averiguar dónde quedó el dinero que ella recibió después de eso. Eren se encuentra en un caso. En eso llega Metin y este le da todos los detalles de lo que ha sucedido. En eso llega un policía para informarle que tienen un testigo potencial el cual estuvo cerca de la escena del crimen el día en que Engin murió. Entonces Metin le ordena a Eren que tome esas declaraciones. Él se va y enseguida saca su teléfono para marcarle a Ilgaz y darle las buenas noticias. Seda se presenta ante Jetta para darle una buena noticia acerca de su diploma. Él reacciona muy tranquilo y lo único que piensa es averiguar cómo Shailene e Ilgaz tuvieron esa información. Ella también le comenta que Shailene tiene reunión con un psiquiatra. A él le parece muy bien pero debe irse en esos momentos así que quedan de verse más tarde. Al quedar sola ella saca su teléfono y le hace una llamada a la SHIM. Ella se encuentra reunida. Al parecer con un abogado revisando unos documentos y prefiere no atender la llamada. El señor continúa contándole algunos sucesos que ocurrieron en el hospital y ella queda muy atenta. Al finalizar le pide el favor que no comente con nadie que se han estado viendo ya que él lleva el caso de Murat. La SHIM agarra su teléfono y escucha el mensaje de voz que Seda le dejó donde le advierte que debe tener cuidado porque de lo contrario Jetta tomará represalias contra ella. La SHIM no se asusta con eso y sigue su camino con normalidad. Shailene intenta abrir la puerta para salir a la calle pero no puede. En eso baja el gas y la ayuda a abrir. Ambos salen y miran un poco hacia donde se encuentran los carros. Se detienen un momento mientras cruzan algunas palabras. Ella sube a su auto y se va para su cita con el psiquiatra. Pars llega en ese momento y baja de su carro para hablar con el gas. Pero sin saludar ni nada lo primero que hace es reclamarle por lo que él está haciendo. Él le responde con una pregunta la cual es ¿qué hizo Neva con el dinero de la casa que vendió? Él no sabe qué responderle ya que desconocía esa información y no puede creer que ahora el gas insinúe que Neva está relacionada con el asesinato de Engin. Sin embargo quedan en un acuerdo y cada quien se va por su lado. Ellos llegan a la casa y Junette carga una caja la cual no saben dónde colocar. Neva se encuentra algo nerviosa y se dirige al juicio. Él la detiene un momento para tranquilizarla. Luego le da un beso en la cabeza y finaliza con un abrazo. Aileen plancha la ropa mientras habla por teléfono con Shailene. Y le cuenta que si los resultados de la prueba salen positivos ella tomará la decisión de divorciarse de Osman. Su hermana decide apoyarla en todo pero se encuentra entrando al juzgado y ya debe despedirse. Mientras tanto su madre ha escuchado lo que Aileen ha dicho. Gul se acerca cuidadosamente y le pregunta a ella lo que decía acerca del divorcio. Esta le responde que es una decisión que tomará ya que no podrá soportar ver a ese niño todos los días y se pone a llorar. Su madre pasa las manos por su cabeza y ella alterada comienza a planchar rápidamente y se va dejando la plancha sobre la prenda. Gul la llama para que se detenga pero esta no hace caso y al darse cuenta que la plancha está sobre la camisa la quita de inmediato. Shailene se presenta en la oficina pero esta se encuentra vacía así que decide esperar sentada afuera. Pars e Ilgaz llegan juntos y entran al despacho de Neva. Su hermano molesto le pregunta sobre lo que Ilgaz afirma pero él niega haber dicho las cosas de la manera que lo está diciendo Pars. Neva pide un poco de orden y responde ante lo que están preguntando. Luego de tener su respuesta Pars le pide a Ilgaz que se retire. Ella se sienta y queda llorando. Pars alcanza a Ilgaz para intentar defender a su hermana pero él no está dispuesto a escucharlo y solo se enfoca en su punto de vista así que se retira. El fiscal llega en ese momento y le pregunta a Pars que sucede. Este le comenta un poco la situación. El fiscal pone la mano en su hombro como consuelo. El psiquiatra llega con un ramo de flores y le indica a Shailene que ya puede seguir con la terapia. En eso llega Ilgaz, ella le pide que escuche la nota de voz que le envió ya que apenas entrará a su cita con el psiquiatra. Él saca su teléfono y escucha la nota de voz, después de eso llama al número que ella le dejó. El hombre contesta y ellos quedan de verse ya que éste tiene información que puede servir para el caso de Shailene. Neva ha quedado muy alterada y alardea de todo lo que pasó. Pars ya irritado le pide que se calme y se pone de pie para decirle que solicitarán un nuevo juicio. Luego se marcha de la oficina y ella se sienta para luego tomar su teléfono y llamar a Junette. Él contesta mientras maneja el auto. Ella le cuenta que ya todos saben la verdad. Él lo único que puede decirle en el momento es que se calme. Shailene ha empezado a responder las preguntas que el psiquiatra le hace, pero parece ser que él la nota algo nerviosa. Ella rueda las flores a un costado ya que éste se lo indica y así continúan con las preguntas. Luego de un rato las cosas se colocan un poco tensas ya que ella se sale un poco de control y comienza a tener un comportamiento algo agresivo. Sin embargo sale sin generar más revuelo. Segundos después el psiquiatra sale con la nariz rota y la acusa a ella de haberlo golpeado con el jarrón. Enseguida la abogada sale de su oficina y se da cuenta de lo que está sucediendo. La mujer da su declaración y Eren hace las preguntas. La mujer responde con tranquilidad todo lo que sabe y al finalizar solo firma el documento de constancia. Metin se encuentra dando algunas indicaciones a sus empleados. En eso se encuentra con Eren y éste le entrega el informe de la declaración de la mujer y le dice que ocurrieron tres disparos. Ilgaz está reunido con el hombre y viendo el video de seguridad donde se escucha claramente que el día del asesinato ocurrieron tres disparos. Shailene se reúne con el fiscal y asegura que ella no le hizo nada al psiquiatra. Segundos después él entra a la oficina y relata lo que sucedió pero Shailene no puede controlarse y alterada comienza a faltarle el respeto al hombre. La fiscal no tiene otra opción que salir y ordenar que se lleven a Shailene convocando una reunión con el comité de abogados. Pars entra para ver qué está sucediendo y la fiscal le informa. Después la fiscal le pide permiso a Pars ya que tomará una declaración pero él cierra la puerta y decide quedarse ya que eso hace parte de su caso también. Ella toma su teléfono y llama a Ozhem para que vaya a su oficina ya que tomarán declaración. Shailene está siendo llevada por los policías y en el camino se encuentran con Jetta quien intenta provocarla y ella le responde de manera insultante. Por otro lado Ilgaz se encuentra en los pasillos y cada uno confirma que ya han cumplido con lo que habían quedado. Ilgaz intenta hacer una llamada pero no sale. En eso llega la secretaria y le informa que Shailene ha sido detenida ya que su reunión con el psiquiatra no salió bien. El fiscal está reunida con Pars y le manifiesta su inconformidad ya que no se sintió cómoda al realizar su trabajo porque él todo el tiempo lo estuvo observando. Este le dice que no debe tomarlo de esa manera ya que él la miraba con admiración. Enseguida entra Ilgaz con Shailene para llevar a cabo un derecho de petición porque aseguran que el psiquiatra planeó todo y piden que se realicen nuevamente la entrevista. Por último la fiscal accede a lo que ellos piden y luego estos se van de la oficina. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.